En el centro de Minsk, capital de Bielorrusia, una concentración conmemora a líderes políticos desaparecidos hace 20 años sin dejar rastro. Un testigo principal está dispuesto a hablar y confiesa que participó entonces como soldado de una unidad especial en el secuestro y asesinato de políticos de la oposición. Cumplimos una orden. Fue una orden verbal. Y si alguien se hubiera negado a hacerlo, lo habrían sustituido por otro que lo habría hecho igual. Fue una conspiración. ¿Qué quejas tienen sobre los derechos humanos en Bielorrusia? Hoy tenemos derecho a la vida. Cuando Yuri llegó al hospital hace 10 meses, solo podía caminar con dolores. Su cadera derecha quedó completamente destruida tras un accidente de auto en Bielorrusia. Yuri huyó de allí hacia una región germanoparlante de los Alpes que no debemos revelar. Su solicitud de asilo aún está en trámite. En un hospital de ese país se implantó al ex soldado de 41 años una prótesis de cadera. Yuri ha quedado marcado por aquel accidente que él considera un atentado. Y por un pasado que lo convirtió en criminal y destruyó su familia. Abandoné a mi familia en 2008 tras el atentado contra mí. Comprendí que mi mujer y mi hija son sagradas. Por eso me divorcié y vivo solo desde entonces. Yurí no se sentía ya seguro en su patria porque quería confesar. Quería soltar el peso que lastraba su alma, como dice él mismo. Asegura que sus antiguos camaradas en el servicio de seguridad de Minsk lo buscan. Yurí estuvo involucrado en un crimen que conmueve aún hoy a la gente de Europa Oriental. El antiguo cuartel de bomberos en el centro de Minsk. En la tarde del 7 de mayo de 1999, el exministro del Interior, Yuri Zajarenko, estaciona aquí su auto. Zajarenko es una figura clave de la oposición. Como siempre, recorre a pie los últimos metros hasta su casa. La reconstrucción de los hechos se basa en las declaraciones del testigo principal, Yuri Garafsky. Dos hombres siguen a Zajarenko para que no pueda huir. Otros dos le cortan el paso. Son soldados en civil del grupo operativo especial Sobr. Uno de ellos dice, policía, acompáñenos. Hace 20 años, la situación política en Minsk era convulsa. Zajarenko, exministro del Interior, cambia de bando y se pone al frente de la oposición. Decenas de miles de personas salen a las calles para evitar que el país se convierta en dictadura. Tras dos controvertidos referendos, el presidente Lukashenko logra plenos poderes y disuelve el parlamento. Los diputados realizan en vano una huelga de hambre. Lukashenko gobierna desde entonces prácticamente sin trabas. Bielorrusia está considerada la última dictadura europea, un estado policial de pura cepa. Cuando Zajarenko fue ministro del Interior, intentó aproximar poco a poco su país a Occidente. Con esa finalidad, firmó durante una visita a Bonn un convenio de colaboración policial con Alemania. Pero su rumbo choca con el de un presidente cada vez más autoritario. La oposición se une y gana adeptos entre los oficiales con el objetivo de destituir a Lukashenko. Queridos amigos, cuervos siniestros sobrevuelan nuestro país. Por eso el Congreso Nacional se reunió ayer para proteger la Constitución contra la dictadura. El testigo Yuri tenía por entonces 18 años. En el servicio militar lo destinaron a una unidad especial y muy pronto formó parte de un nuevo grupo operativo denominado SOBR, donde permaneció cinco años y fue finalmente ascendido. En su albergue para solicitantes de asilo conserva copias de documentos relevantes. Los originales, nos dice, están a buen recaudo. Este es mi carné de la Asociación de Veteranos de las Unidades Especiales. Se le da a quienes sirvieron en los grupos de combate del Ministerio del Interior. Yo fui subcomandante del primer grupo. Este carné lo obtienen quienes estuvieron en SOBR. Bielorrusia posee varias unidades especiales compuestas por jóvenes curtidos y fieles al presidente. En imágenes de hace 20 años muestran sus habilidades en el estadio de fútbol de Minsk. SOBR se creó para luchar contra contrabandistas y mafiosos, pero el testigo asegura que no era su única misión, sino que también sirvió para eliminar a la oposición. En esta relación apunté los nombres de quienes participaron en la eliminación de Zajarenko el 7 de mayo y en la de Gonchar el 16 de septiembre. Aquí están todas las personas que conocían el asunto y las que participaron directamente. Todas las órdenes fueron verbales, no quedan huellas escritas, no hay videos, ni actas, ni nada de eso. Probablemente por orden del presidente Lukashenko o de... no lo sé, no puedo asegurarlo. Zajarenko no ofrece resistencia. Una vez dentro del auto, dice a sus captores, háganlo sin que me duela. El auto sale de Minsk en dirección al norte. Bielorrusia logró su independencia con el derrumbamiento de la Unión Soviética. Desde 1991, Minsk es capital de una nación de unos 10 millones de habitantes. Ante la sede del gobierno se yergue la estatua de Lenin, fundador de la Unión Soviética. Muchos rasgos de este país continúan siendo soviéticos. En una esquina de la calle de la Independencia se alza el Ministerio del Interior, el antiguo lugar de trabajo de Yuri Zajarenko. Justo al lado está la sede del KGB, el servicio secreto tan temido hoy como entonces. Oleg Volchek ha sufrido de sobra la persecución y represión estatales. Es abogado defensor de los derechos civiles y representa a la familia Zajarenko en Minsk. Aquí estamos en Alemania, en la casa de la esposa de Zajarenko. Esta es su hija mayor, yo en el centro, a la derecha su esposa. Viven en Alemania, como refugiados políticos. En nuestro país reina el miedo, comprende. Si uno dice su opinión, puede acabar en la cárcel o en un centro de terapia forzosa. En Bielorrusia, el sistema soviético sigue en vigor hasta hoy. Caso número 2. Delante de la Sauna 3 de Minsk, son secuestrados en septiembre de 1999 Víctor Gonchar y el hombre de negocios Anatoly Krasovsky. Contrarios al régimen de Lukashenko y miembros de la oposición. El testigo principal afirma que había órdenes de eliminar a ambos. Esta es la base militar de Begomle. Aquí los matamos. Por esa carretera, a unos 200 metros, sale un camino de unos 20 metros hacia el bosque. Ahí es donde matamos a Gonchar y Krasovsky. Y aquí, a unos 50 metros, se cavó la fosa. Les quitamos la ropa y la quemamos ahí, en una hoguera. Únicamente sus zapatos se echaron con los cuerpos a la fosa y se enterraron con ellos. Víctor Gonchar dirigía por entonces la Comisión Electoral Central y se oponía al presidente. Lukashenko quería más poderes y Gonchar pretendía impedirlo. Al celebrarse el referendo, se aplica violencia directa sobre Gonchar y su equipo. Agentes del KGB y unidades especiales bloquean sus locales. Gonchar intenta en vano entrar en el edificio. Por la cabeza de Gonchar se ofrecía una recompensa de mil dólares, nos dice el testigo principal del Comando de la Muerte. Y también existía una razón clara para su desaparición. Sobre Gonchar nos dijeron después que él tenía pruebas contra Lukashenko, de haber llegado al poder en el 96 o el 97 de forma ilegítima, que hubo fraude, que hubo fraude, que la votación fue manipulada y que él tenía las pruebas. Por eso nos explicaron después que se le había eliminado por poseer esas pruebas comprometedoras. Gonchar, Zajarenko y Krasovsky son las víctimas más ilustres del régimen de Lukashenko, pero no son las únicas. Todos los años, la concentración conmemorativa de Minsk recuerda a los muertos. Con la desaparición de los tres políticos, el país perdió la posibilidad de una evolución democrática. Hay arrepentimiento, sentimiento de culpa. Si esa gente siguiera viva, las cosas serían diferentes en Bielorrusia. Hoy muchas cosas serían mejor y lo más importante es que no tendríamos miedo. Habríamos tenido elecciones si Zajarenko y Gonchar estuvieran vivos. Oleg Volchek nos muestra una figura de ángel, regalo de Yelena, la hija mayor del ministro desaparecido. Me dijo, este ángel es para ti. Yelena Zajarenko lo hizo ella misma. Es un ángel de la guarda. La tarde del 7 de mayo de 1999, Yuri Zajarenko no tuvo quien lo ayudara ni lo protegiera. El comando de la muerte lo llevó a un campo de maniobras a unos 20 minutos en auto de Minsk. La pistola es un modelo especial construida para disparar a quemarropa. El arma oficial para ejecuciones en Bielorrusia. Münster, en Vesfalia, en el norte alemán. Aquí vive exiliada la familia de Yuri Zajarenko, su mujer, sus dos hijas y unos nietos que el abuelo nunca llegó a conocer. Yelena Zajarenko es la hija mayor. Trabaja como dependiente y es la única que habla abiertamente sobre el destino de su familia. Un año tras la desaparición del padre, llegaron a Alemania y se convirtieron en exiliados involuntarios. Cuando vinimos a Alemania teníamos los pasajes de regreso. Vinimos aquí para exponer ante un país democrático la situación de nuestro país. No había otros planes. Pero nos llamaron para advertirnos que el KGB había iniciado un proceso penal contra nosotros por pretender mancillar la honra y la dignidad del presidente y del Estado. Yelena Zajarenko oye hablar por primera vez del testigo principal, de sus declaraciones y los detalles sobre la muerte de su padre. Primero se muestra escéptica y luego lucha por mantener la serenidad. Espero que los hechos concuerden y puedan comprobarse. Por supuesto, es muy duro enterarse de todo eso y ver las fosas. Escuchar sobre todo cómo sucedió. Hay que tener nervios de acero para eso. ¿Serán ciertos los hechos? La respuesta a esto podríamos encontrarla en Estrasburgo. Cristos Purgurides y André Gatolá escuchan las declaraciones del testigo principal. El abogado penal chipriota Purgurides investigó hace 15 años, en nombre del Consejo de Europa, el caso de la desaparición de los políticos opositores. Gatolá estudia los casos hoy en día. El Consejo de Europa examina de cerca los abusos a derechos humanos especialmente en el caso de Bielorrusia. Podemos reabrir el caso, aunque nuestras posibilidades de indagar en Bielorrusia son muy escasas. Eso será un problema porque... El sumario nunca llegó a cerrarse, solo podría cerrarse tras haberse efectuado una indagación a fondo, con sus correspondientes resultados, sobre el paradero de las personas desaparecidas. Es imposible que esos secuestros y asesinatos se hayan realizado sin la aprobación, para decirlo con mucho cuidado, de muy altos funcionarios. Y al decir altos funcionarios, mi pensamiento se centra en el presidente de Bielorrusia. Quizás lo sabía, quizás no. No lo puedo asegurar, pero yo creo que él sí lo sabía. Graves acusaciones que apenas incomodan a Alexander Lukashenko. El presidente bielorruso no ha sido un huésped bien visto en Europa Occidental durante años. Eso cambió en noviembre de 2019, cuando el presidente austriaco recibió en Viena al dictador de Minsk, en su primer viaje a un país de la Unión Europea en mucho tiempo. En la conferencia de prensa surge la pregunta sobre los opositores desaparecidos. Lukashenko no responde. Pero sí admite que gobierna el país de modo autoritario. Yo también deseo que los ciudadanos de nuestra patria sean absolutamente soberanos, libres e independientes. Pero somos soberanos y libres e independientes solo en función de nuestra situación. Y esa situación es sumamente difícil. Tras el asesinato de Zajarenko, el comando regresa a la capital bielorrusa. El testigo principal afirma que no tuvo opción, que tuvo que participar en el crimen. En algún lugar dentro de mí surgieron tal vez dudas, pero cuando un joven recibe una orden, o estás con el sistema o estás en contra. O sea, para mí estaba claro que tenía que ir hasta el final. Porque si dudaba, acabaría dentro del mismo hoyo que Zajarenko. Para los instructores del Consejo de Europa, el asesinato de Zajarenko es la obra evidente de un escuadrón de la muerte. Hubo un escuadrón de la muerte guiado por Pavlishenko y con cuatro de sus soldados. El apellido del oficial presuntamente responsable aparece mencionado en un documento oficial de Minsk que la Fiscalía del Estado bielorrusa hizo llegar a los instructores. Un escuadrón de la muerte actúa en parte como si lo hiciera por encargo del Estado. Eso explica el uso de la pistola para ejecuciones oficiales, para aparentar una ejecución oficial. Ese es precisamente el mensaje. Saben, esto no es oficial, pero en realidad somos nosotros los que decidimos. Alguien puede acosar y puede aterrorizar a los demás. Tras cometer el crimen, los asesinos llevan el cadáver de regreso a Minsk. En la autovía periférica, el auto se dirige hacia el cementerio del norte. El oficial al mando del grupo, el coronel Pavlishenko, lleva el cadáver al crematorio. Aquí se pierde su huella. El testigo principal incrimina seriamente a Dmitry Pavlishenko, un oficial cargado de condecoraciones perteneciente al Ministerio Bielorruso del Interior. El hombre que usó al grupo especial Sobr como escuadrón de la muerte, asesinó personalmente al político. Nosotros, los soldados, simplemente seguimos órdenes. No apretamos el gatillo, no ejecutamos la orden de matar. Eso lo hizo Pavlishenko, fue él quien apretó el gatillo. Un testigo principal no tiene por qué incriminarse a sí mismo. No todas las dudas quedan disipadas. El esclarecimiento jurídico de los hechos sucedidos hace 20 años sigue siendo un reto para quienes conmemoran a los desaparecidos. Yuri tiene un mensaje para ellos, sobre todo para los familiares. Como alguien que participó en esos asesinatos, quiero ofrecerles mi más sincero pésame. Les ruego que me perdonen. Puedo mostrarles el lugar de la fosa en un mapa. El resto dependerá de ustedes y de nuestro sistema judicial bielorruso. Palabras de arrepentimiento que primero han de ser procesadas. ¿Que si puedo aceptarlo? Yo pensé que para el asesinato habrían buscado gente sin familia ni parientes en Bielorrusia para poderlos matar a ellos también a continuación. Me maravilla que aparezca ahora un testigo dispuesto a hablar abiertamente de ello. Solo mucho más tarde, Yelena Zajarenko, haya una respuesta para el hombre que fue cómplice en el asesinato de su padre. No se trata de alguien en concreto, se trata de todo el sistema que hay detrás. A él no se le puede reprochar nada. La gente como él depende del sistema y está obligada a cometer los crímenes que el sistema exige. Aunque se lo dijera a él, no puedo decírselo a los otros millares de personas que sirvieron junto a él. El sistema bielorruso infringe derechos humanos sistemáticamente. Ante la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo, ondean banderas de 47 estados miembros, pero no la de Bielorrusia. Para integrarse en el Consejo, el país tendría que procesar primeramente su pasado. De otro modo, seguirá marginado del resto de Europa. Una sociedad no puede considerarse rica ni consolidada si no tiene la capacidad de averiguar un crimen sucedido en su seno. Podemos condenar hechos, pero primero debemos saber claramente quién fue el responsable. Las desapariciones forzadas son un medio para ocultar la verdad. Yo pienso que las viejas democracias europeas no admitirán a Bielorrusia si no resuelve primero el caso de las desapariciones y otros muchos problemas existentes, porque hay otros. Este es, quizás, el más importante, la punta del iceberg. Visible para todos, pero bajo el agua queda otro enorme bloque oculto de hielo. Bielorrusia desprecia las libertades. Es el último Estado europeo que aplica la pena de muerte y cuyos medios de comunicación están férreamente sometidos al Estado. El cambio lo esperan sobre todo los jóvenes y los defensores de los derechos civiles que recuerdan cómo hace 20 años fue aplastada toda forma de oposición. Yo quiero creer que las desapariciones de políticos en Bielorrusia terminarán por aclararse. Es algo que ya no depende únicamente del gobierno. Nos lo enseña la historia. Lo vemos en América Latina, donde casos semejantes se investigaron 30 años más tarde y continúan investigándose. Y Bielorrusia está en Europa. Europa no ha olvidado a Bielorrusia ni a aquellos políticos desaparecidos. En la ciudad holandesa de Eindhoven, activistas por los derechos humanos de Amnistía Internacional han plantado árboles en su memoria. Cada año se celebra una reunión conmemorativa en este Jardín del Recuerdo. Bielorrusia Llevamos la herida de nuestro pasado y esa herida jamás sanará. Se abrirá una y otra vez en nuestros recuerdos, en nuestros sueños. No poder despedirse de un ser querido, no poder enterrarlo, es el más cruel de los castigos. El pasado como lastre perpetuo. Solo un esclarecimiento definitivo de los crímenes podrá aliviar esa carga para los familiares y para Bielorrusia. No poder despedirse de un ser querido. Estudia No poder despedirse de un ser querido.